El abstraccionismo pictórico vuelve a ser noticia en Granma al quedar inaugurada la exposición Alusiones. La muestra, integrada por una veintena de obras representativas de lo más reciente de esta creación en el territorio, deviene propuesta única del evento Formart. Cita que antaño lució hermosas galas. En su contexto se pudo apreciar la valía creativa de Rigoberto Mena, Santiago Ferrer Kender y Pedro de Horá, por solo citar algunos. El Formart abrió las puertas a la experimentación de esta tendencia, develó potencialidades, dejó el regusto del velarte, situó en Granma el referente de este hacer y lo que es más, se convirtió en evento distintivo de esta expresión artística en la región centro-oriental cubana. Ojalá corra mejor suerte que el simposio de esculturas Rita Longa. Ojalá el 2025 lo devuelva renovado por el bien de las artes visuales y ese público que ya aprendió a valorar la sinuosidad de las formas, chorreados, manchas que se difuminan, figuras geométricas y puntos que se entretejen en amalgama distintiva. Las imágenes que ahora tienen en pantalla son más que sobradas razones para que así sea. Alusiones es una expo colectiva, en ella se exhiben piezas en diversos formatos y técnicas que podrán apreciarse hasta marzo venidero. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.